hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta ocasión les presento la bocina select una bocina portátil bluetooth la cual nos muestra tener un muy buen diseño y calidad en su fabricación vamos a probarla comenzamos amigos vamos a ver lo que contiene la caja vamos a sacarla si nos damos cuenta nos trae este esta bolsita que nos dice de la garantía del producto que es de 5 años es de 5 años podemos ver el manual de usuario nos trae una correa una correa y el cable usb ahora vamos a sacar nuestra bocina y y vemos de nuevo que nos dice de los 5 años de garantía garantía extendida que eso nos habla muy bien del producto ya que si dan 5 años de garantía es porque ellos saben que están vendiendo un producto de calidad vamos a hacer la prueba de cómo funciona para ver qué tal se escucha bien amigos pues ahora vamos a hacer una prueba de audio para ver cómo se escucha nuestra bocina primero vamos a conocer los controles y los componentes que tiene en la parte frontal nos muestra el parlante o la bocina que el diseño de esta bocina es tipo bazooka y nos tiene unas barras unas barritas de led que van cambiando que van cambiando de color en esta parte tenemos los controles que este es power hoy y también es input para cambiar el source de donde estamos escuchando la música este es el de las luces que el de las luces trae 15 modos diferentes de luz 15 modos diferentes que podemos cambiar de un color a otro o simplemente la forma de cómo están encendiendo las luces si quieren que parpadeen o que queden fijas este es para retroceso de la canción canción anterior una canción adelante play y pause y este son los de volumen que se les deja se les deja presionado para que funcione como volumen volumen en esta parte tenemos el botón repeat que es para repetir la canción y este es el de ecualizador el cual vamos a utilizar para cambiar la forma de cómo se escucha la música el ecualizador de pop, jazz, clásico y ese tipo de presets que ya están preestablecidos tenemos el cable en la entrada auxiliar para conectar cualquier dispositivo de manera alámbrica con un cable auxiliar ya sea un ipod un teléfono o simplemente una televisión para escuchar el audio más fuerte en una bocina de estas algunas personas la usan para ese propósito tenemos una entrada de usb es un usb de los normales usb 2 o usb 1 y tenemos la entrada de micro usb que es para cargar nuestra bocina y el led que nos muestra cuando se está cargando esta bocina tiene una autonomía de 4 horas de 4 horas funcionando a toda potencia el volumen y pues vamos a probar la amigos como se escucha en interiores y después vamos a probar como se escucha en exteriores bien amigos pues lo primero que vamos a hacer es la prueba de la radio vamos a cambiarlo como podemos escuchar ya se escucha en la radio la estática de la radio vamos a bajarle un poco el volumen entonces en el botón de play y pause vamos a dejarle presionado para que busque las estaciones y sólo las va a ir guardando para que ya queden configuradas en nuestra en nuestra bocina y no batallemos para para estar cambiando de estaciones bien pues ya terminó de guardar todas las estaciones y podemos estarlas cambiando simplemente dándole aquí vamos a hacer una prueba ahora de el bluetooth vamos a conectarnos y nos va a detectar como shine entonces ya nos conectamos al bluetooth y vamos a poner una canción a ver qué tal se escucha ya pusimos la canción vamos a subirle el volumen si nos damos cuenta ya lo tenemos al volumen total en nuestro dispositivo ahora vamos a subir el volumen en la bocina vamos a subirle el volumen total en la bocina si nos damos cuenta tiene muy buen audio y muy buena calidad en el sonido algo importante en esta bocina que tiene la tiene la tecnología tws que se puede sincronizar con otra bocina para que en las dos se escuche lo mismo y se escuche mucho mejor y mucho con mucha más potencia la calidad de audio es buena en sí y el precio es un precio muy asequible es un precio muy barato alrededor de 600 pesos mexicanos en mercado libre con todo y envío y pues la verdad es una muy buena alternativa como para llevársela a la playa o para conectarla a una televisión o algún proyector que tengan bien funciona muy bien y pues vamos a hacer la prueba de audio en exteriores para que escuchen como como está la calidad y si se pierde mucho el sonido la potencia en un espacio abierto bien amigos pues ahora vamos a hacer la prueba de audio en exterior como podemos ver ya tenemos nuestra bocina encendida ya la tenemos conectada por bluetooth ya la tenemos conectada y pues vamos a ponerla a funcionar a ver qué tal se escucha vamos a subirle el volumen para ver qué tal se escucha vamos a subirle el volumen para ver qué tal se escucha bien amigos bien amigos pues como nos damos cuenta se escucha muy bien y se escucha fuerte pues esto sería todo amigos espero les haya gustado este review no sé qué les parezca esta bocina a mí me parece una bocina de a buen precio y buena calidad pues dejen sus comentarios a ver qué piensan de ella y pues esto sería todo amigos recuerden dejar su like y suscribirse al canal para hacer más vídeos de reviews de todo tipo nos vemos hasta pronto amigos